La vida es una sola para andar llorando por los insabores No te quedes solo y oras del cielo para no desfallecer Y recuerda la promesa de mi padre que está arriba Que traerá salvación en un pesebre de Belén Sonría la vida porque la vida es bella Mira pa'l cielo y que descienda la paz Sonría la vida, solo mira las estrellas Que los problemas el Señor se llevará Que se junte la familia por el niño en el pesebre Que se vistan de colores alegrando corazones Que no falten los abrazos, que se vayan los rencores Que reine la paz y amor dentro de nuestros corazones Sonría la vida porque la vida es bella Mira pa'l cielo y que descienda la paz Sonría la vida, solo mira las estrellas Que los problemas el Señor se llevará Y que canten los niños que aplauden el mundo entero Porque la fiesta ha llegado desde el cielo Porque ha llegado Navidad Sonría la vida porque la vida es bella Mira pa'l cielo y que descienda la paz Sonría la vida, solo mira las estrellas Que los problemas el Señor se llevará Sonría la vida porque la vida es bella Mira pa'l cielo y que descienda la paz Sonría la vida, solo mira las estrellas Sonría la vida, solo mira las estrellas Así, acá, pero... Por ejemplo, el año pasado vimos mucha necesidad. Ay, perdón, perdón. Vete a ti. Sí, ya cerrado. ¿Cómo haces? Así, sí. ¿Cómo haces todos los huevos? Sí, la miraba en la cámara, ¿verdad? Diferente. ¿Y el beso fue pastor? ¡Besos! 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 ¿Qué se quiere? ¡Tres, dos, uno! Ya. Es el coro. ¡Besos! Ahí quiero entrar. ¡Besos! Ahora... Esas son las fotos, las dos. Gracias. Ahora... ¡No! ¡Gracias!